¿Dónde está la gente que le gusta la corraleja? A ver... Y está uno debajo de un techo así... ...con una banda... ...tomándose un traguito de antioqueño y le suena algo... ...que dice más o menos así. A ver... Si le gusta... ...repítese a los inmortales... ...carta... ¡A lo largo, hermosa! Ahí se manda tu tío Ayra! Más allá de Montería, no me quede ese bello peblito Más allá de Montería, no me quede ese bello peblito No olvido de que el peblito visité, y me refiero al pueblo de Caibito No olvido de que el peblito visité, y me refiero al pueblo de Caibito Más allá de Montería, no me quede ese bello peblito Más allá de Montería, no me quede ese bello peblito Más allá de Montería, no me quede ese bello peblito La melodía de ese bello peblito adornada con estos versos Así se canta en la costa negra con todo el alma y el corazón Más allá de Montería, no me quede ese bello peblito adornada con estos versos Porque yo conozco al flojo Yo conozco al flojo Aunque lo vea sudado ¿Dónde están los gorreros en esta noche? Los gorreros, que me levanten la mano Los gorreros, los que están gorriando Puro flojo Aunque lo vea sudado Arturo, Arturo García, es un hombre montaboso Y es el rey de la alegría De un sentir maravilloso En ovejas y en sanguay Lo llaman el sabanero Sin seleno y pero sal Don Arturo es el primero Ustedes saben lo que es el guapirro No los escucho, el guapirro Vamos a ver si se lo saben, a ver Yo les aviso, yo les aviso Para, 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 para Para, para, para Para, para, para ¡Vamos a ver si se lo sabe, el guapirro! ¡Ah! Para Micher來了 Para Cityaren Para Cityaren Dec camaranginar Para Ponkerinya Para Ponker Cons Para Ponker Oakland Con la mano de arriba, arriba Pas, pas, pas Pas, 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 pas Hace tiempo tu roja boquita no puedo besar Y tus ojos que son luceritos no puedo mirar Estoy solo en mi ranchito esperando que vuelvas a mí Esperando tu boca rosada y esos ojitos que me han de mirar Esperando tu boca rosada y esos ojitos que me han de mirar Voy a dejarme de nuevo, hermano, estás por aquí ¡Sauroso! 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 ¡Sauroso!